y sobre todo ya que ya está alcanzando estos niveles a los funcionarios de su administración. Bueno, es que en el tema de inseguridad nadie nos queda exento, ¿no? Todo el mundo es susceptible de sufrir algún tipo de daño o de asalto y efectivamente se dio esta situación que teníamos ya un rato que no había sucedido, con esa intensidad, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué nos queda? Pues seguir redoblando el esfuerzo, ¿no? A final de cuentas, los números y las cifras, pues, hablan de, por lo menos en el robo de domicilios a la disminución, ¿no? Como lo señala el propio secretariado, pero bueno, pues eso, sin embargo, nosotros nos deja con la obligación de seguir trabajando. Pero hay una disminución real, alcalde, o es una disminución porque ya la gente no le reporta ustedes de los robos y asaltos que se puedan dar. No, hay una disminución real y esto se determina en el porcentaje, sobre todo, por ejemplo, de robo de vehículos, donde este rubro es el que está prácticamente obligada el ciudadano a denunciarlo y bueno, y así se va en referencia proporcional a los demás delitos. O sea, es real, es real. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es mejorar todavía más el tema de percepción ciudadana, mejorar nuestros protocolos, ser más eficientes todavía. Pero nos queda bien claro que es una situación que tenemos que atender, ¿no? No hay vuelta de hoja aquí.